Lo primero que usted tiene que saber es qué es un interés compuesto, qué es la fórmula que usted tiene que usar cuando compra una casa usando la tabla de amortización. Lo que puede cambiar en su bolsillo es que usted entienda cómo funciona la fórmula y qué es lo mejor para usted. Ahora, lo que la mayoría de los bancos no te dicen es que cuando usted compra la casa, en dependencia de qué interés usted alcanzó, pues usted pudiera pagar el doble de lo que vale la casa o más. El mejor momento para comprar fue ayer. Si el banco usted lo prueba para 300 mil es porque usted puede pagar. Si usted no lo paga es por una y solo una cosa, es por miedo, por miedo a qué pasa si pierdo el trabajo, qué pasa si me enfermo, qué pasa si no puedo seguir pagando los pagos mensuales. Bueno, pregúntese eso usted. ¿Qué pasa si usted está rentando y pierde trabajo? ¿Qué pasa si usted está rentando y no puede pagar el pago mensual de la renta? Usted no debería comprarse una casa sin antes ver este video. Esto se los recomiendo porque los bancos no le van a estar hablando de esto. Yo lo hago porque yo tengo varias propiedades y esta cuenta, aparte de que soy ingeniero, me gusta hacer la matemática para saber cuándo gano y cuándo pierdo. Así que te lo recomiendo y llega hasta el final porque las conclusiones y lo mejor del video está al final. Lo primero que usted tiene que saber es qué es un interés compuesto, qué es la fórmula que usted tiene que usar cuando compra una casa usando la tabla de amortización. Es una fórmula que ni usted ni yo vamos a entender. Es una fórmula que usan todos los bancos y se ha venido utilizando por más de 500 o 600 años atrás. Así es como los bancos se hacen cada vez más ricos y bueno, es la forma que es y usted ni yo la vamos a cambiar. Lo que puede cambiar en su bolsillo es que usted entienda cómo funciona la fórmula y qué es lo mejor para usted. Bueno, la fórmula de amortización no es más que, vamos a decir, si usted tenga una casa de 315 mil, ponga 15 mil de down payment y el préstamo se queda en 300 mil. Es importante esto que te estoy mencionando del préstamo se queda en 300 mil porque el préstamo es el valor que el banco calcula esta amortización. La fórmula de amortización funciona en el préstamo. El préstamo es el valor de la casa menos el down payment que usted ponga y que te requiere el banco para poder hacerte el préstamo. El down payment siempre se queda a favor de usted. Es decir, que si usted vende la casa, usted puede recoger ese dinero para atrás. Pero es como una garantía que tiene el banco, pues si usted deja de pagar la casa, entonces el banco se pudiera quedar con la casa y con el down payment. Un poco que garantía, pero como ya lo dije, si las casas subieron de valor y usted quiere vender la casa, usted puede recoger su down payment y lo que tomó de escobrir la casa. Ahora, lo que la mayoría de los bancos no te dicen es que cuando usted compra la casa, en dependencia de qué interés usted alcanzó, pues usted pudiera pagar el doble de lo que vale la casa o más. ¿Cómo así, Juan Carlos? ¿Me conviene o no comprarme una casa? Como le dije, eso tiene que esperar hasta el final y casi la mayoría de la gente que le da un like a estos videos, como que entienden mejor porque como que hay esa conexión. Volviendo al tema, bueno, en resumen, cuando usted compra una casa con un interés compuesto, pues usted va a estar pagando casi el doble de la casa. Y Juan Carlos, entonces mejor no compro casa. Bueno, ahí te va. Ya me te comparto mi pantalla. No importa a qué banco usted vaya, o el Fargo, o Banco de América, Chase, el banco que usted quiera aquí en los Estados Unidos o en cualquier parte del mundo. Esta tabla de amortización se usa en el planeta Tierra por mucho tiempo y lo usan por general todos los bancos. Ahora, usted lo que tiene que saber es cuando usted está amortizando una casa, qué tipo de fórmula está usando. Bueno, para eso vamos a usar una tabla de mortgage calculator. Vamos a decir que usted vio una casa que le gustó de 315 mil. Eso usted le va a poner 15 mil dólares de down payment y eso es lo que estábamos hablando, pues el préstamo se va a quedar en 300 mil. Es decir, la deuda que usted va a quedarse con la casa es de 300 mil y en eso es que el banco hace el cálculo de su pago mensual. Para que tenga usted una idea, si usted tiene una deuda de 300 mil con un interés del 6%, usted tendría un pago mensual de 1,799. Ahora, ojo, que esto solamente es de interés y principal. Ahí no vamos a poner mortgage insurance, no vamos a poner los taxes ni el PMI, primary mortgage insurance. Pero como si usted está viendo esto, lo mismo en Texas, en Florida, que en Nevada, a Vegas, donde estamos nosotros en este momento, o en New York o donde quiera que usted esté, los taxes y la aseguranza de las casas pueden variar. Por eso, para este ejemplo, no pongo eso porque lo que nunca, nunca va a variar es el principal interés de una casa. Entonces, para que entienda, si usted viene acá a Full Report, dice que el préstamo de la casa es de 300 mil y el interés en el 6% para 30 años. Yo voy a demostrarle esta tabla, que es el principal versus el interés. Bueno, ¿qué significa eso? Sí, el azul significa lo que usted va pagando al principal y el interés es lo que usted va a estar pagando al interés, valga la redundancia, ¿verdad? Pero lo que te quiero decir esta tabla es que al principio, como usted ve, la proporción del pago mensual, es decir, el pago mensual nunca, nunca va a cambiar. El pago mensual siempre va a ser el mismo, es decir, el pago desde el primer mes hasta el mes número 360, que es cuando cumplo los 30 años, siempre va a ser 1799. Eso nunca va a cambiar. Lo que cambia es cuánto de esos 1799 va al principal y cuánto va al interés. Ojo que esto se está poniendo interesante. Entonces, como usted ve en esta tabla, si te fijas en lo que yo voy variando, va cambiando. De eso, el primer mes va a 300 solamente el principal, 1499 al interés y así va cambiando, va cambiando, va cambiando. Donde usted va viendo que solamente cuando llega casi que a la mitad del préstamo o poco más, es que se empareja la cosa donde el interés y el principal se van aparejando un poco. Y entonces ya en vez de poner tanto al interés, ahora es que se le está poniendo de ese mismo pago mensual, ahora se le está poniendo más al principal de la casa. Hasta que se termina todo el pago y va viendo cómo va cambiando. Eso te lo puedo enseñar más en detalle acá. Si te pones a ver en el primer pago, 1500 van al interés y 299 van al principal. Estos 299 se los resta a los 300.000. Entonces eso es lo que te va a quedar, 299.700. Como el pago siempre es el mismo, nunca va a cambiar. Entonces después siempre va restándose al principal que queda remanente. Y todo esto que va aumentando poquito a poquito se lo va restando al principal y se vuelve a hacer un cálculo. Y entonces se le va pagando menos al interés y más al principal. Eso va pasando así a la razón de todos los años. Y si usted va hasta el año 30, da cuenta que en los últimos años al principal se le va a pagar mucho más, 1694 y al interés se le va a pagar 105. Y así sucesivamente hasta que no se le paga 9 dólares al interés y 1791 al principal y bueno, queda cero de deuda del préstamo. Bueno, Juan Carlos, y entonces me conviene comprar una casa sin con esos intereses tan altos. Sí, déjame le explico el por qué los millonarios invierten mucho en bienes y raíces. Por qué conviene comprarse una casa en vez de estar rentando. Vamos a ver si usted tuviera una renta con el mismo pago mensual. ¿Qué pasaría? Usted tiene 1799, eso lo multiplicas por 12 meses, eso es igual a 21,588. Es decir, usted le regala 21,588, 100% de interés a la persona que usted le está rentando. Eso lo multiplicas por 30 años y te da que pagaste a otra persona el principal más los intereses haciendo una suma total de 647,640 dólares. Exactamente lo mismo que vas a hacer cuando vas a un banco y pagas tu pago mensual igualito todos los meses. La única diferencia es que acá cuando llega el año 30 ya esa casa va a estar pagada si usted compra la casa que si usted está pagándole la casa a otro. Usted llegó al año 30 y va a tener que pasar otros 30 años más porque esa casa nunca va a ser suya. Déjame decir, se lo voy a explicar de otra manera. Esto es otra tabla de amortización para que usted lo vea. Lo único que esta tabla de amortización me permite hacer pagos tempranos. Es decir, que si usted quiere hacer un pago con antelación, te va a decir en cuánto tú te vas a ahorrar. Para eso también hicimos otro video, por acá se lo voy a dejar, de cómo pagar su casa en 5 años. Te explico cuánto tienes que poner mensualmente extra a tu casa para que puedas pagar tu casa en 5, 10 años, 15 años, según lo que usted quiera. No es más que jugar con esta tabla. Entonces, como usted ve acá y como le habíamos explicado siempre, el pago mensual va a ser de 1798.65 con una deuda de 300.000 a un interés del 6%, un préstamo de 30 años. Y bueno, vamos a decir que vamos a empezar a hacer los pagos estos el día junio primero del 2023. La cosa es que acá usted va a estar pagando al 6% un total de interés de 347.514.57. Eso es puro interés más los 300.000 que tiene que pagar al principal. Eso te va a dar un total de lo mismo que estábamos hablando ahorita en la calculadora, que es 647.000 aproximadamente lo que vas a estar pagando. Es decir, el doble de la casa. Bueno, Juan Carlos, ¿y qué puedo hacer para pagar la casa más rápido? Bueno, según su posibilidad, usted le pone 300 dólares. Se puede ahorrar alrededor de 9 años. Es decir, en vez de pagar la casa en 30 años, usted la pagaría en 21 años. O si le ponen, por ejemplo, 500 dólares al principal todos los meses, usted se ahorraría 12.25 años. En otras palabras, su casa la va a pagar en casi 18 años. Ahora, Juan Carlos, pero si yo tuviera un interés del 4%, mira, aquí ya no tengo que pagar el doble. Un poco menos, me ahorro muchísimo dinero. Es verdad, el pago mensual es bastante más bajo, como de 300 dólares más bajo. Bueno, Juan Carlos, ¿no será más inteligente esperar a que bajen los intereses? Ahí es donde va la cosa. Date cuenta que si yo hago la misma operación, pongo 300 dólares extra con esta misma fórmula, pues me dice que me estoy ahorrando 8.42 años a la casa. Teniendo los pagos mucho más bajitos, pero si pongo 500, me ahorro 11.67. Es decir, casi me ahorro al mismo tiempo. La cosa es que el pago mensual es mucho más bajo acá. Y al interés, solamente fíjate cuánto le iría, 123. Si pongo todo eso adelantado. Si no, pues iría a los 215 mil dólares que hablamos anteriormente. Esto es lo que pasa. Si usted espera que bajen los intereses, puede pasar lo que pasó el año pasado y el antepasado, donde los intereses estaban bien suaves, bien bajos. Entonces las personas querían comprar todos a la misma vez. Los precios subieron más de 100 mil dólares en menos de un año. Y las personas no podían comprar casa porque tenían que poner 15 mil o 20 mil dólares para que empezaran a considerarte una oferta. Yo tuve una cliente que ofreció 50 mil dólares por arriba del aprezo y del precio. Y no se la aceptaron. Es que las casas buenas siempre van a tener una pelea. Y todo el que tenga un poquito más dinero que usted o que yo, pues entonces el que, por supuesto, el vendedor va a decir, bueno, el que me dé más dinero es con el que me voy a ir. ¿Cuál es la alternativa entonces, Juan Carlos? Si cuando bajan los intereses suben los precios de las casas y tengo que pagar más dinero en mi bolsillo. ¿Cuánto, Juan Carlos, yo tengo que pagar? Bueno, yo te estoy diciendo que son 15 mil o 20 mil por arriba de lo que normalmente usted tendría que pagar. Es decir, que cuando yo estaba vendiendo casas el año pasado y el año pasado, un comprador tenía que venir con 40 mil o 50 mil dólares aproximadamente. En los rangos más bajitos pues tenía que venir con 30 mil. Sí teníamos bastante clientes porque la verdad que como el gobierno imprimió dinero, hizo préstamos donde la gente aplicaron y cogían esos préstamos para comprar casas. Eso pasó muchísimo en todo el país. Ese fue un dinerito extra que tú no contabas. Ese dinero tú solo pusiste a la casa y bueno, tenías con qué hacerlo. Pero en este momento, la mayoría del tiempo, no ocurre eso que se imprima tanto dinero. Eso fue por la pandemia, fue por una crisis. Y ahora por eso tenemos ahora la inflación tan grande que tenemos. Y por eso es que el FED decide subir las tasas de interés para poder recuperar un poquito más y restablecer una economía con una inflación alrededor del 2 al 3 por ciento, que es lo que ellos siempre han querido tener. Eso es lo que ellos llaman una inflación saludable. Bueno, Juan Carlos, entonces, ¿cuál es el consejo? ¿Qué es lo que se puede hacer? Perfecto. A todas esas gente que llegaron hasta el final, pues felicidades, porque esto es lo que les recomiendo a mis clientes y esto es lo que les recomiendo a ustedes. Porque en este momento, cuando es un mercado de compradores, ¿por qué se llama un mercado de compradores? Porque casi nadie quiere comprar por los intereses tan altos. Aunque esto todo está cambiando, esto ha sido una locura, porque como mucha gente que aprovecharon el momento donde habían bajos intereses, que ya tenían casa, refinanciaron su casa. Y aquí te va. Esa gente que refinanciaron, aprovecharon. Y ya que tenía la casa, importante esto que estoy diciendo, ya tenía la casa, pues le bajaron esos 400 o 500 dólares al pago mensual. Y entonces su pago mensual es mucho más bajito en este momento, porque aparte la deuda ya era más bajita. Había gente que tenía en su casa por hace 5 o 10 años. Posiblemente ellos compraron la casa en 300 mil, pero como ya la deuda era de 150, el pago mensual es más bajito. Pero como también el interés era muy bajito, pues entonces el pago mensual era como regalado. Entonces, ¿quién en estos momentos se quiere meter en un pago mensual para comprarse una casa mejor, más grande, con la piscina que usted quiere? Pero el pago mensual es mucho, mucho, como 500, 700 dólares más alto. Entonces, mi gente, eso pone a muchas personas a pensar. ¿Me conviene o no me conviene vender y comprar una casa? La cosa es que siempre que tú compras una casa y que alguien más te la vaya a pagar, pues bienvenido, porque ese es el sueño americano. De así es como yo tengo muchas propiedades y otra gente me la está pagando. Ahora, usted tiene que saber cuál es el precio que tiene que comprar, el tipo de casa que tiene que comprar para que los números le matchen. Es decir, si yo tengo una casa, me costó 2.000 dólares el pago mensual, pero tiene un estudio y el estudio rentó en 1.200 y la casa la rentó en 2.000, pues le estoy sacando 3.000 dólares a la casa y el pago de la casa es 2.000 o 2.200. ¿Sí me explico? Ahora, lo que usted puede hacer, y esta es la mejor parte, es que usted puede comprar la casa. Como es un mercado, un poquito de compradores, todavía le están dando un poquito de costo de cierre. Esto está cambiando porque, como les decía, los vendedores no están queriendo vender. Hay poco inventario. Y cuando hay poco inventario, quiere decir que va a ser un mercado de vendedores. Pero va a haber una mezcla de poco inventario con personas que no pueden afrontar la casa porque el pago mensual está muy alto. Esa combinación da una mezcla de que vamos a ver qué es lo que va a pasar. ¿Hasta dónde? Pues dónde va a reventar la cosa. Pero eventualmente yo creo que lo que va a pasar es que el gobierno baja los intereses un poquito y entonces las personas que tenían una casa, por supuesto, tú siempre quieres cambiar. Es como cuando yo, lo que yo le explico a mis clientes, piense usted mismo ahora, que usted puede ser mi cliente el día de mañana. Usted, cuando llegó a los Estados Unidos, se compró su primer transportation, su primer carril. ¿Todavía anda en el primer transportation? Bueno, a lo mejor si lleva un año, dos años, pues claro que sí. Pero la mayoría de la historia dice que de tres a cinco años la mayoría de las personas que compran carros en los Estados Unidos cambian de carro. Si eso es lo que pasa a usted, pónganme en los comentarios, ¿a los cuántos años fue el que cambió su primer carro? En el tema de las casas, pues pasa prácticamente parecido. Por lo general, dicen las estadísticas que de cada cinco a diez años las personas cambian de casa porque quieren ya una casa mejor, porque su casa ya subió de valor, le sacaste ese escuro y te dio para comprarte. Una casa mejor, con piscina, la mejor área. Eso lo puede hacer usted, mi gente. Eso fue lo que hice yo y eso es lo que cualquier persona que tome provecho de comprar cuando esté listo para comprar. No cuando haya mejores intereses, no cuando sea un mercado de compradores. El tema es que usted esté listo a comprar. ¿Qué cosa es que esté listo a comprar? Usted va a un banco y el banco lo aprueba para 300 mil. Eso es estar listo para comprar. Usted se compra una casa de 300 mil y ya. Sí, Juan Carlos, pero el pago mensual me va a salir muy alto. Bueno, pues entonces rente un cuarto. Si de todas maneras usted va a estar rentado en una casa o rente en un estudio, comprese una casa con estudio o aguante el palo, como dice el dicho, hasta que baje un poco los intereses y entonces refinancea la casa porque cuando usted refinancea, lo bueno es que usted no tiene que poner más down payment ni sacar dinero de su bolsillo, refinanciar. Te va a costar, sí, le va a costar, no sé, puede ser 3 mil, 4 mil dólares, pero eso lo sacan del principal de la casa. Es decir, se lo ponen arriba del préstamo que usted tiene y eso no sale de su bolsillo, lo cual está muy bien porque la mayoría de las personas que compran casa la terminan vendiendo con una ganancia. Easy, vamos a decir, si usted puso 20 mil dólares para comprar su casa y la casa le subió 100 mil dólares, la vendió, le sacó su dinero, entonces no importa que usted le puso 3 mil o 4 mil dólares para refinanciar su casa si al final usted pudo recoger más dinero de lo que usted puso. En resumen, mi gente, el mejor momento para comprar fue ayer. Si el banco usted lo prueba para 300 mil es porque usted puede pagar. Si usted no lo paga es por una y solo una cosa, es por miedo, por miedo a qué pasa si pierdo el trabajo, qué pasa si me enfermo, qué pasa si no puedo seguir pagando los pagos mensuales. Bueno, pregúntese eso a usted. ¿Qué pasa si usted está rentando y pierde el trabajo? ¿Qué pasa si usted está rentando y no puede pagar el pago mensual de la renta? ¿Para dónde va a ir? ¿Para qué puente va? Explíqueme para ver porque en Las Vegas no hay muchos puentes grandes y hay de 2 a 3 millones de habitantes. Entonces vamos a ver en qué puente se van a meter todas las personas esas que se están rentando. Si me explico, si usted le pasa una tragedia, usted tiene más protección cuando tiene su propia casa que cuando está rentando. Según la ley de Nevada, le pueden hacer un eviction y en menos de 30 días usted lo puede sacar de una casa de renta si usted no paga su mensualidad. Sin embargo, si usted tiene una casa con un banco o un FHA o un convencional, esos son préstamos protegidos de cierta forma por el gobierno. Hay uno que tiene más protección que otro pero de alguna forma usted puede plantear al banco que está en un momento de crisis y el banco le pueda aguantar y apotejar el pago mensual. Eso fue muchas de las cosas que pasó cuando vino la pandemia que la gente no podía pagar y nadie, mi gente, perdió la casa o si la perdió pues muy poca gente y fue por casos un poco extremos. Fue por falta de conocimiento porque la verdad que hubo muchos programas de ayuda a personas que perdieron su trabajo y le pagaban el dinero y no podían quitarlo de la casa y fueron muchas las opciones que dio el gobierno para que no perdiera la casa. La verdad, las estadísticas de Estados Unidos dicen que muy poca gente perdieron la casa porque la gente lo que hacía era refinanciar la casa. Lo que pasó pasó en cuestiones de meses y ya después la gente empezaron de nuevo a recuperar su trabajo, empezaron a refinanciar la casa nuevamente y agarraron un pago mensual bajito que hace muy poco tentativo a vender esa casa y comprarse otra nueva. Eso es lo mismo que usted puede hacer. Comprese su casa ahora y espere uno o dos años o lo que sea que ponga a lo mejor de aquí a seis meses. Quién sabe cuando baja el interés y usted está constantemente viendo las estadísticas llamando al equipo de nosotros. Juan Carlos ya bajó el interés si refinanció cómo va a ser el pago mensual. Eso es lo que usted tiene que hacer en vez de estar esperando y siguiéndole pagando la renta a otra persona. Y si usted quiere comprar casa de inversión la matemática que usted tiene que hacer es sencilla. Si el pago sale en $2,500 usted tiene que rentar por $2,600 mínimo. Usted tiene que tener un margen de ganancia mínima. Claro, la idea es que usted tenga un margen de ganancia un poco más alta por supuesto. Pero yo en mi filosofía mientras que yo salga y ven alguien más me está pagando la casa pues yo estoy bien. Ah, ¿cuánto? No Juan Carlos pero si se te rompe una lavadora si se te rompe un guarajire. Bueno mi gente para eso está el home guarantee y para eso está a veces la aseguranza de la casa si pasa cualquier cosa usted puede utilizar inversión la mayoría de las personas que compran casa después de un tiempo le sacan muchísimo dinero más de 3 o 4 veces lo que usted puso inicialmente para comprar esa casa garantizado si usted espera vender en el momento correcto. Por lo general en las estadísticas que hice y para eso hice un video por acá que también te lo dejo garantizado cada 20 años las casas doblan el valor del precio es decir si usted compró una casa de $300,000 en 20 años ya la casa vale más de $600,000. Entonces mi gente si ya tiene esta información ¿de qué más está esperando? Eso es lo que yo me refería el miedo y la indecisión eso es lo único que diferencia a las personas que tienen éxito y a las personas que están mirando este video y todavía no toman la acción. Mira la consulta con nosotros es completamente gratis nosotros hacemos los números hacemos una cita y si no te conviene pues no te conviene pero rompa el hielo y llama el número que está en pantalla y así yo estoy seguro que le voy a poder ayudar yo no te preocupes yo también tuve miedo de comprar mi primera casa mi segunda casa y así poco a poco le fui perdiendo el miedo. Bueno eso es todo por hoy déme ese like si no me lo he dado aún o suscríbesse a mi canal y nos vemos en un próximo video recuérdese que esto sale de lunes a viernes a 12 del día chao ¡Suscríbete al canal!